Hola a todos, este viernes 13 de septiembre a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Universidad César Vallejo y Unión Comercio, correspondiente a la décima fecha del torneo clausura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El escenario será en el estadio Manziche, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. Gracias.